Al mirar al cielo quisiera volar Sentarme en las nubes y algo desear Le pregunto si alguna estrella hará mi sueño real No sé por qué tengo la premonición Que me borrarás de tu corazón Pero si eso ocurre ten presente a quien tanto te amó ¡Alto ahí! Este basado es de los dos Y por nada de este mundo cambia lo que viví Porque quizá puede que al final Hoy veremos lo especial Que fue nuestro encuentro por primera vez Y lo genial que se sentía a soñar Preocupándose Por este lejano bañarse Pero sería mejor recordar toda esa melancolía ¿O la has olvidado ya? ¡Vamos hoy a disfrutar! El clima se ha puesto extraño sin querer Y las frías gotas caen por doquier Siento como un huracán de sentimientos fluyen y sé Olvide las llaves en algún lugar Las que abren paso a ser feliz Así que el mañana de melancolía junto a ti Es el fin, el paraíso comienza aquí Ya relaja tus sentidos, algo sucederá No dudes más Armonía y paz A tu mente llegarán Para que te aclare si conozcas hoy El sueño que tu inconsciente guardó Más no de una vez Llegaré lejos de ti De perder Darte cuenta que la solución siempre estuvo a tu alcance Vamos ya con rapidez Y contigo seguiré No, este pasado es de los dos Y por nada de este mundo cambio lo que viví Porque quizá, porque quizá Puede que al final Olvidemos lo especial Que fue nuestro encuentro por primera vez Y no tenía que se sentir a soñar Preocupándose Por el ser el canal No estaría mejor recordar toda esta melancolía Pues que duele recordar Armonízate Relajémonos Vivamos juntos con la soñación Hazlo de una vez Llegaré lejos de ti De perder Darte cuenta que la solución siempre estuvo a tu alcance Vamos ya con rapidez Y contigo seguiré Y contigo seguiré Unidos hay que dejar Huellas de nuestra amistad No olvides que al final Conmigo puedes juntar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!